Nos tocó, bueno, de guía, lo hago a diario con mis alumnos, entonces bueno, un poco es reconocerlo en los inúmitos. En natación obviamente no está marcado, pero sí tener las generalidades del yuyú. Nos ataca un día ventoso, que eso está bueno, porque es una situación que puede un poco poner nerviosos algunos, pero una vez que entras al lago te das cuenta que no hay ningún problema. Entonces el estado ventoso está bueno, porque es una situación adversa, así que en carrera está más planchado, buenísimo. Así que bueno, hemos hecho un poquito de aguas abiertas y ahora vamos a hacer todo lo que está aparte de ciclismo, ciclismo entretenido, por suerte es técnico, pero no riesgoso, entonces está bueno, porque entretiene al que es biker y al que no tiene tanta experiencia arriba de la visita, bueno, para foguearse en un evento así, así que la verdad que contento con este día. Sí, uno por ahí cree que es el dispersarse, estar al aire libre obviamente es la ruta, pero esto debe estar mucho más en contacto con la naturaleza, los senderos, el mountain bike, el trail, que está muy de moda y es a través de la exterra, se combina bien, bien de cerca a las dos o tres disciplinas, así que realmente va a ser como se dice un exterra fest, para el que sea de trail, el que sea solo biker, el que sea triatleta, creo que va a haber una modalidad para reemplazar la natación con lo que va a ser kayak, así que para los amantes de los deportes de aventura va a ser una verdadera fiesta. Pero por ahí no dimensionamos la calidad de los eventos que tenemos, tener un 70.3 que hay en Argentina, casi ninguno en el mundo, hay muchos, pero si tomamos en cuenta lo grande que es el mundo, un evento de una gran magnitude, un 70.3, sumado al exterra que a mí me ha tocado en su momento, antes que empezaron a traer a San Juan, ir a correr a Chile, ir a correr, a correr a Chile, en Europa, en Estados Unidos, entonces que hoy tengamos un evento así, creo que hay que quererlo, difundirlo, acompañar, y si se puede correr mejor, hablando un poquito de la magnitud de tener una plaza para el mundial, es muy importante, hoy viajar es muy difícil, y salir a buscar una plaza, por decir, hasta uno más cerca, porque en Brasil ya es costoso, entonces poder adquirir la plaza, en San Juan que nos queda al lado, y de ahí poder obviamente hacer un solo gasto a correr el mundial, es genial, pero creo que traer estos eventos de esta magnitud internacional, creo que nos van poniendo a San Juan como organizador de eventos, y de nivelar, de la vara muy alta, se exigen muchas cosas, se hace una organización impecable, se exigen esta franquicia, y creo que eso también es un poco el un trigal gesto de los organizadores, entonces creo que es bueno para todos. ¡Gracias!